En el anterior vídeo os enseñé las nuevas modificaciones del M3, el nuevo lip, el nuevo capó, las nuevas aletas y empezamos a instalar todas las piezas, así que hoy toca por fin ver el M3 terminado. La semana pasada dejamos el capó a medias, instalamos las rejillas del M3 GTR, pero aún nos quedaban instaladas las rejillas que vienen de serie en el capó y los nuevos cierres, ya que el nuevo capó no trae los cierres originales del capó. Nunca he puesto este tipo de cierres, así que crucemos los dedos para no cargarnos nada. Así que, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora por fin ya tenemos puesto el nuevo capó y ahora lo que toca es lo más importante y lo que más miedo me da, que es que tenemos que hacer agujeros aquí y a ese lado para poner estos cierres, que nunca he puesto un cierre de estos. No parece muy complicado, así que, bueno, nada, vamos a taladrar. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos los dos cierres puestos con un rotulador, vamos a pintar por aquí arriba y lo vamos a pintar mucho y lo que hacemos ahora es bajar el capó que apoye y aquí lo tenemos. Vale, al final nos ha quedado aquí más o menos, por lo que va a quedar así. Sí, perfecto, más o menos que es lo que quería. Si vosotros también queréis hacer este tipo de trabajos pero no tenéis las herramientas o los recambios necesarios, os voy a dejar en la descripción el link a las herramientas que estoy utilizando, como no, en Autodoc. Y aparte os dejo por aquí mi código de descuento SRC que podéis utilizar en cualquier compra. Y como todos los meses, estoy sorteando 150€ entre todos los que utilicéis mi código. Ahora que teníamos el capó instalado, el siguiente paso era pintar las rejillas en negro brillo. El resto del capó lo vamos a vinilar del mismo negro satinado que el resto del coche. Pero el contraste entre el negro brillo y el satinado le dará un toque muy chulo. Por fin, después de mucho trabajo y mucho curro, el capó está terminado. Y ha ido increíble, todo perfecto, no hemos fallado nada. No, no ha ido todo perfecto, todo increíble. Ha ido todo muy bien hasta el último paso. Dejarme que os lo enseñe. Y es que ha quedado todo cuadrado perfecto, los tiradores, todo funciona increíble, pero la hemos cagado. Cosas que pasan justo a la hora de pintar. Y es que no sabemos si la pistola estaba mal o la pintura estaba mal. Y mirad cómo ha quedado esto. Esto es la realidad, no podía salir todo perfecto, estaba saliendo todo demasiado bien. Entonces, es ya un poco tarde, aún tenemos que esperar. No puedo tocar esto, no lo puedo lijar porque la pintura todavía está mojada. Entonces, voy a ir a comprar lijas, voy a ir a comprar pintura en spray. Y mañana, a primera hora, marchamos para León. Y cuando lleguemos allí, lo que haremos será lijarlo y pintarlo. Y con eso esperemos poder apañarlo. Y ya la semana que viene, que Mario lo pinte bien y arreglaremos esta chapuza. Pero esto es la vida real. No sale todo bien. Bueno, pues estamos ya en media horita de León. Y quería aprovechar para deciros que en el anterior vídeo ya sabéis que enseñé las notas modificaciones que hemos costado y tal. Y enseñé la tienda Campaña. Que es una cosa que tenía muchísimas ganas de comprar porque este mes la idea es irme una semana a vivir por Europa viviendo en el M3. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que el 90% de la gente ya lo entendiste y tal, pero hay mucha gente que se pensó que lo de la tienda Campaña es algo que voy a dejar en el coche para siempre. Y no. Y la tienda Campaña solamente se va a poner cuando vaya de viaje. Ahora estamos yendo para León y no voy a apuntar la tienda Campaña porque es una tontería. Solo para recalcar eso para la gente que no lo ha entendido. Así que nada. Llegamos en nada a León. Hemos llegado. Nada más llegar a León, Doro me tenía preparada una buena noticia. Y es que un muy buen amigo suyo nos iba a echar una mano con la pintura del capó. Así que cogimos el coche y lo llevamos hasta RS07 Chapa de Pintura. Después de hablar un rato con la gente de RS07, me explicaron que es muy común que pasen estas cosas en las piezas de fibra ya que hay que limpiarlas y prepararlas muy bien antes de su pintado. Así que una vez me explicaron lo que iban a hacer, dejé el capó en sus manos y nos volvimos a la nave de Doro para empezar a vinilar las aletas. Doro, amigo mío. ¿Qué pasa? Estamos de vuelta. Las piezas hay que vinilarlas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero vamos a prepararlas un poco porque están recién instaladas. Entonces todas las piezas nuevas que habéis puesto, lo primero que aquí tenemos un pequeño problema. Entonces lo más conveniente no es vinilar aquí encima en esta superficie. Vamos a lijar un poquito, vamos a dejarlas preparaditas y acto seguido le vamos a tirar el color. Vamos a mantener las piezas que vienen en carbono con una cinta de corte, cortaremos alrededor y el resto pues vinilado en el mismo color del coche, en el negro satinado. Sencillo, hoy no te voy a dar mucho por saco. Hoy va a estar la cosa fácil. Vale, ahora que Doro acaba de lijar nos hemos dado cuenta de una cosa y es que, si podéis ver, tiene pinta que las aletas son de fibra de carbono por completo. O sea, aquí se ve la fibra perfectamente. ¿Qué hacemos, Doro? ¿Las lijamos y las dejamos detrás de fibra? Yo creo que las lijamos y las barnizamos. A ver, si lo han dejado así ya, digamos que igual el carbono no está preparado como para... O sea, no va a quedar tan bonito como esto, se va a notar mucho la diferencia. Entonces, pues bueno, lo vamos a pintar, pero mira, yo que pensaba que era todo fibra excepto esta parte, pues no, no. Esto es todo fibra de carbono. Ahora que las aletas ya estaban terminadas, es hora de ir a ver cómo va el capó. Y así es como quedó el capó. Vaya cambio, simplemente darle las gracias a la gente de RS07 por el trabajo tan rápido y tan bueno que hicieron. Y si sois de León y queréis pintar vuestro coche, os voy a dejar su contacto en la descripción. Bueno, ya está. ¡Guapísimo! Gracias. Listo. Pásame la factura. Y después de instalar los últimos detalles al M3, por fin el 2.0 está terminado. Os prometo que los vídeos no hacen justicia a cómo se ve este coche en persona. Así que para que algunos de vosotros pudierais verlo terminado, fuimos a una quedada nocturna en León. Después de pasar la noche con la gente de León, es hora de coger el coche e ir a la última parada de este viaje. Y es que ahora que el M3 está terminado, hay que estrenarlo en el circuito. Bueno, ahora quedamos ya aquí un ratito y ya hemos visto los coches, vamos a empezar a caber los neumáticos al M3 y vamos a dar un par de vueltas. Pero antes vamos a mirar un poco los fallos del coche. Vamos a poner Carly, que la mayoría de vosotros ya lo conocéis. Es un OBD para poder quitar fallos, diagnosticar el coche. Y vamos a ver si antes de entrar al circuito tenemos algún problema para eso. Entonces, yo tengo que ser un ratito muchísimo. Ya tenemos aquí mi coche, simplemente le vamos a dar a conectar. Vale, y aquí lo tenemos. Como podéis ver, pone que muy malo. Y yo os lo explico por qué es esto. Al final, el coche originalmente era volante a la derecha y ahora volante a la izquierda. Por lo que, por muy bien que lo hagas, te van a salir muchos fallos de conexión. Pero bueno, todos estos, la mayoría son normales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a darle a limpiar problemas. Y con esto, la gran mayoría se van a quitar. Pero lo dicho, estos problemas son básicamente de algunos de conexión. Porque el coche se vuelve un poco loco por el tema de cambio de volante. Pero no tiene ningún problema el coche. Vale, entonces ahora visto que todos los problemas que tienes son los que suelen aparecer siempre. No hay ninguno nuevo, nada de lo que preocuparse. Os voy a enseñar un par de cosas más que podemos hacer. Como por ejemplo, personalizar. Algunos coches, sobre todo en BMWs, tienes opciones ocultas en las que puedes modificar cosas de cuadro, luces, todo eso. Entonces, aquí es donde vamos a poder intentar cambiar que no suene el tema del cierre del capó. Que no esté todo el rato pitando. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de la E3 ya tenemos muchas cosas. Videomovimiento, confirmación sonora. Aquí es donde está todo el tema de, por ejemplo, mira, cierre de vehículos, sensibilidad de sensor de luz. Y aquí podemos cambiar muchísimas cosas del tema, por ejemplo, lumínico del coche. Si vamos a cualquier otro, el CAS, el cierre, sistema de confort. Podemos modificar muchísimas cosas. Todo depende de cada coche. Y bueno, luego aparte tenemos las cosas como mantenimiento. Y yo aquí, por ejemplo, podéis ver que hace 9-10 que he cambiado el aceite. Y te pone aquí una estimación de cuántos meses te quedan hasta que tengas que hacer mantenimiento del coche, líquido de frenos, revisión de automóvil. Entonces, es algo que está súper bien para cualquier coche. Pues nada, ahora que ya hemos visto que no tenemos más problemas de los que ya aparecen normalmente, vamos a cambiar los neumáticos, vamos a entrar, vamos a darle caña. Y si vais a entrar al circuito, o no vayáis a entrar al circuito, pero simplemente queréis ver cómo está vuestro coche en cualquier momento y desde el móvil, os voy a dejar el código de descuento de Carly por aquí abajo. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Oye, se ha hecho muy bien. Hace nueve meses que compré este coche y a día de hoy puedo decir sin duda que es el mejor coche que he tenido. Divertido, cómodo, sonido espectacular, fiable. Puedes ir por la mañana a poner el pan con él y por la tarde al circuito a quemar un par de gomas y con las mismas te lo llevas por la noche a hacer una rutita por la montaña. Y aunque seguramente le sigamos haciendo muchas cosas a este coche, hoy ya puedo decir que hemos construido el M3 de mis sueños, tal y como yo lo había querido siempre. Y es que aún flipo con lo bien que ha quedado. Es una locura lo mucho que me gusta y lo agresivo que se ve en persona. En serio, ojalá pudierais verlo todos en vivo y en directo porque es una pasada. Y quería aprovechar este momento para dar un consejo a todos vosotros que estáis en mitad de un proyecto o que algún día queréis empezar uno. Y es que no quiero que cometáis el mismo error que cometí yo con este coche. Y es que las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y aunque yo mismo llevo muchos años en esto, hace poco dejé que la opinión de la gente afectara a este proyecto. Y es que cometí el error de dejar que se me olvidara por completo por quién y por qué hago todo esto. El por qué me encanta meterme desde hace años en todos estos dolores de cabeza. Por qué me gasto hasta el último euro que tengo ahorrado en estos trozos de metal. Y es que esto lo hacemos por nosotros, no por los demás. Lo hacemos por nuestro niño interior que de pequeño soñaba con tener un coche de carreras y hoy en día muchos nos despertamos y trabajamos con el único objetivo de cumplir el sueño de ese niño. Crecí viendo vídeos de gente que hacía con sus coches lo que les daba la gana. Ponían modificaciones súper raras, pintaban sus coches de los colores más extravagantes y aunque igual no serían cosas que yo haría mis coches nunca, me parecía una pasada ver esos proyectos tan diferentes y únicos. Proyectos de gente que les daba igual la opinión de los demás y simplemente hacían con sus coches lo que querían. Pues esa es la filosofía que tenemos que tener todos. Hacemos esto por nosotros, no por los demás. Y es que qué aburrido sería si todos hiciéramos lo mismo, ¿no? Así que recuerda, tú eres la única persona a la que tienes que impresionar. Bueno, ya estamos de vuelta por casa, más tranquilos. Y ahora por fin os puedo hablar más en detalle de todas las cosas que le hemos hecho y cómo han quedado. Y es que estoy seguro que durante el vídeo ha habido un par de cosillas que os han llevado la atención. Como por ejemplo, como hemos puesto este vinilo nuevo y este vinilo ya estaba, ya tenía pues unos mesecillos, le había dado el sol y todo eso, es muy probable que notéis un poco de diferencia de tonalidad de negro. Es exactamente el mismo negro, es el mismo rollo de vinilo, lo que pasa que ahora hay que esperar un poquito a que le dé el sol a este negro para que acabe siendo igual a este tono. Y aún así también canta bastante el tema del carbono, hace como que parezca que no es el mismo tono de negro este que este. Pero bueno, ya veis que es exactamente el mismo. Otra de las cosas que habréis visto en los vídeos es que esta esquina del capó estaba un poco más levantada. Pero bueno, lo hemos mejorado bastante y el problema de que aquí esté un poco más levantada es que si nos fijamos, aquí se puede ver el carbono de la admisión, por lo que estaba tocando un poco. Lo hemos rebajado y lo hemos dejado mucho, mucho más igualado ahora. Aún así, cualquiera de vosotros que haya tenido un capó de fibra, una defensa de fibra o cualquier cosa de fibra, sabe que es un coñazo hacerlo cuadrar. Dicho esto, el coche está estéticamente para mí terminado. Seguramente que le iremos haciendo más cosas, pero ahora mismo es que no pienso hacerle nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Pues bueno, aunque yo sé que el M3 os gusta muchísimo, es vuestro proyecto favorito, pero yo creo que es hora de dejar este proyecto ahora un poco apartado y empezar con el siguiente. Así que si queréis ver cómo empezamos el siguiente proyecto, suscribiros, darle like y nos vemos la semana que viene donde va a empezar el verdadero mayor dolor de cabeza de mi vida. Va a ser divertido. Empezamos un nuevo proyecto.